Más atrás por la presente, que quiero ya decirme adiós Pues sus caprichos me han arqueado, un muñeco y los sueños Y todo aquello que tan amado, hoy a día no es menos Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, que mirar Porque yo quiero, que es más grande y leal Sin esconder, nuestro querer Tu actitud a mi me enerva, siempre estás pensando en él Y me guardas de reserva, y vienes al anochecer Y no tienes en mi confianza, tienes que engañar Que estás haciendo una balanza, decídete no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, que mirar Porque yo quiero, y es más grande y leal Sin esconder, nuestro querer Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir Y en este largo laberinto, no podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Es para mí Es para mí Fuerte el aplauso a la equis